En estos días, el Parlamento Brasileño está decidiendo si Dilma Rousseff va al impeachment. ¿Dónde queda? No, no, no. Es una figura jurídica en donde se puede juzgar al presidente en juicio político por irresponsabilidades. O sea, la palabra impeachment es, diríamos, puede ser por acusación pública, impedimento, impugnación o juicio político. Eso es lo que significa el impeachment. No sé por qué lo estamos diciendo todo el tiempo en inglés. Es una figura medieval donde se juzgaba a los grandes señores feudales. Pero bueno, más allá de esta introducción, lo que quería aclarar es que claramente lo que le están haciendo a Dilma Rousseff es golpe de Estado. Porque a ella la están juzgando no por el lavallato, la corrupción de Petrobras y todo lo demás, sino por haber disfrazado el déficit. Si es por disfrazar el déficit, el gobierno de Cristina Aquella no hubiera durado un año, porque en definitiva estuvo disfrazado todo el tiempo las cifras del INDEC, de lo que se ganaba, de lo que era la inflación, de lo que se exportaba y de lo que se importaba. Así que me parece que si ese es el motivo del impeachment de Dilma Rousseff... No, pero si pasa eso el MERCOSUR no está funcionando. Exactamente. El MERCOSUR no está funcionando porque tendríamos reglas muy distintas. Exacto. En Argentina podemos truchar los números y en Brasil no. Y no, digamos, truchémoslos en todos lados. Sí, claro. Es decir, que el MERCOSUR tenga, acepte dentro de sus normas comunes, para todos sus socios, que los déficits, que las reservas, la inflación, etc., pueden ser truchadas con un cierto... A ver, pongamos una cota. Con un decoro, con cierto decoro. Vamos a poner eso. Una regla de urbanismo o de urbanidad. Ah, no urbanidad era. Bueno, con cierto decoro. Así que me parece que claramente lo de Dilma Rousseff es una camita que le están armando para sacarla del poder. Pero king size, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Esa de 2x2. Sí, que no sé si es king o queen. Sí, sí, compró el colchón acá en... La Cardeuse. En 24 cuotas, porque la verdad la están acostando como nadie.